Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de House Flipper 2 Espero que disfrutéis, si yo soy yo, antes de seguir con el vídeo ya sabéis que le deis like y que suscríbete al canal Si os da el contenido que traigo, y bueno, me voy a seguir por donde dejamos el vídeo anterior En el cual, pues bueno, hicimos esta habitación, aunque aquí quedaban cosas por hacer Y aquí creo que también, bueno, 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 esta casa de una ruina Vale, a ver, orden y paciencia ¿Quién quiere poner aquí? Para empezar, mesita de noche, ¿dónde está la mesita de noche? Lul, no quiero mesita de noche, ah no, pues ya la puse Anda que yo también soy tonto Vale, a ver, vamos a poner una aquí Otra aquí Vale, se ve bonito, ¿verdad? Y esto era lo de la ventana que pusimos Pero bueno De superpuesto nada de otra, esto creo que es un armario, un escritorio A ver un momentito, ¿dónde yo puedo poner el escritorio? Porque luego va a ir un armario también Claro, y piensa también Que esto de aquí es una puerta Entonces, claro, si yo pongo el armario aquí Uh, qué bonito detalle Sí, yo creo que va a ser mejor poner el armario aquí y aquí el escritorio, ¿no? De hecho, vamos a echarlo un poco más para acá Yo creo que sí Y esto va a ser la silla del despacho Vale Y ahora, eh, decoración de mural Vale, el reloj, bueno, espérate, el reloj, ¿dónde lo puedo poner? No, la decoración aquí Aunque yo no soy partidario de poner cosas aquí Porque esto, como estés tú durmiendo y se te caiga encima Te es harta de chapa Vale, esto no, mira, esto lo voy a cambiar Le voy a cambiar el color Vale Aunque, espérate, ¿puedo elegir este? O este me gusta Porque hace un montón de contraste con la pared, ¿verdad? Sí No, no me ha gustado Eh, me gustaba más el blanquito Este, este va a resaltar más, ¿verdad? Sí, este es mejor Aunque bueno, se ve súper raro, tío Luego tenemos la estantería en luz Y esto que es lámpara de escritorio Espejo y la estantería A ver qué colores tenemos Mira, esta estantería va a ir aquí A ver si le salto con el color Luego de esto Pues mira, vamos a ponerlo aquí Me gusta así como está Luego, lámpara de escritorio A ver qué colores tenemos Mira, sí, rosita y negro Vamos a hacerle Aunque bueno, esta lámpara es bastante rara, eh Bastante fea Y el espejo ¿El espejo se puede colocar en la pared? Hostia, y ahora qué dilema, ¿no? ¿Y ahora dónde pongo el espejo? ¿Dónde puedo poner el espejo? A ver, ¿se puede doblar? Sí Pues mira, yo pondría el espejo aquí Y así, pues bueno Te ves los desconocidos cambiarte Vale, a ver un momentito Espérate Orden y paciencia A ver, aquí ya lo acabamos todo Exacto Es decir, que era la sala esta grande Aquí también, vale Que esto era una sala solo Vale Luego entrábamos aquí Y aquí es esto, vale Para empezar esto Vamos a ponerlo aquí Claro, porque yo me fui directamente para allá Entonces, a ver Esto Vamos a comprar uno Que entiendo que va a querer hacerlo todo Vale, quito parado Esto entiendo que va a ser el suelo Soltar Luego Azulejo, marmo, verde Y luego está La cosa esta de hormigón Que entiendo que el hormigón Claro, es que esto me daba también la opción de la madera ponerla en la pared Vale Perfecto Venga Cerramos la puerta Vale Vale, espérate Que creo que de aquí no me dejaba, ¿no? Ahora sí No me he pasado Bueno, vamos con esto también Y ya estamos Vale, entonces esto lo soltamos Y ahora esto ¿Dónde lo quiere poner? Bueno, pues yo diría de ahora sí, ¿no? Ah, vale Ah, vale Al menos podría cambiar el color No, pues no me desagrada el color este Porque ponerlo verde como este Este verde es esto Este verde No, lo veo demasiado cargado Y lo pondría todo como muy apagado Porque esto por lo menos es un poco más claro Lo otro es que era muy oscuro Así que estoy contento con esto Entonces, a ver Aquí ya estaría todo también Vale, tenemos la parte de ahí abajo Pero antes quiero acabar el patio este Bueno, espérate Que yo también voy corriendo demasiado Aquí no hay que hacer nada Aquí hay que hacer algo Tampoco Vale, vamos por orden y paciencia Que luego corro y se me olvidan las cosas Vale, hemos dicho que vamos a hacer Esto de aquí fuera mientras Que esto va a ser Eh Vale Utilizamos el sentido cascánido Vale Eh, luego La Vamos a limpiarlo todo primero Vale Ah, esto también cuenta como O esto cuenta Ah, no, no Esto cuenta como algo diferente Vale, vale, vale Pues vamos a hacer esta parte primero Vale Y esto La última bullita Vale Y ahora Esto sí que lo vamos a vender Porque tenemos aquí las hojas Vamos a utilizar la aspiradora Vamos a ir por orden Ahí está A mí con la aspiradora Siempre me gusta ir por orden Es decir que yo esto Es lo que yo suelo hacer en la vida real Yo con la aspiradora voy Así por Me trazo Cuadrícula en mi mente Y voy haciendo esto ¿Soy raro? Sí Jeje Ah, vale Que lo puedo cerrar Mientras llevo esto Vale, pues nada Vale Pues mira Antes de hacer la parte de abajo Vámonos a irnos Hacia A ver Aquí hay entrada Desde la parte de abajo No, no No Vale Vale Todos los escombros Que han sobrado Perfecto Luego Vamos a limpiar primero Vale Perfecto Y ahora mira Pues vamos a vender Toda la caca esta Y ya luego Aspiro lo que haya que aspirar Venga Pues yo pienso que la parte de afuera Va a ser ultra Mega complicada Pero se ve que no Mira A ver Aquí vamos a hacer lo mismo Vamos aquí por zonas Eh, porque no puedo comer por aquí Ah, vale Porque me doy por la escalera Vale, vale, vale Capichi Capichi, bambino Vale Eh, a no comprar ventanas Pero esto Ah, en la habitación esta Espérate, espérate, espérate A ver un momentito Si yo me voy Tío, como era para levantarse ahora Vale Si yo me meto dentro Y me voy hacia la parte de abajo También me dice Que tengo que comprar ventanas O eso solamente de fuera Ah, no, no También me lo dice aquí Vale Aquí no hace falta nada Bueno, aquí ya lo hicimos todo Aquí Nada Vale Aquí no había que limpiar nada Vale, ya está todo limpiado Pues entonces, espérate Eh, la basura La cerramos Y la tiramos Y esto Vamos a cogerlo Para empezar Vamos a cerrarlo Y esto vamos a ponerlo pegado en la pared Aunque anda Que también Que ganas de tener esto pegado Dentro de tu casa Que te huele Todo el garaje Vale Vale, a ver Esto lo cerramos Esto también Ahora, a ver Ventanas ¿Cómo las ponemos? Con persianas Que me encantan las persianas No, sin alceizar Pero con ventanas No, sin el rajado No me gusta A ver Que más opciones tenemos Vale Pero con persianas Ahí estamos Vale Entonces Esto dijimos que Tiene que estar Al revés No Ahí era Vale No, 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 no ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado aquí? Ah, me cuenta Vale No Esto está encajado Lo otro no estaba encajado Anda, cojones Claro Y esto le tengo que dar la vuelta Ah, amigo mío Porque vamos a tener que poner Desde fuera De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Ah, no No puedo abrirla Vamos a ponerlo Desde fuera No, desde aquí no puedo Estoy yo tonto También perdido Vale Exacto Porque a lo mejor Hay que ponerla Desde aquí Vamos a poner Clarita Vamos a ponernos Cifar no Enrejado no Versiana Ah, sí, sí Cuenta No cuenta, ¿no? Está en verde Bueno, vamos a ponerlo Oye, qué música más rara Están poniéndonos Recoger Ah, que me la puedo quitar Eh, qué raro que da O no Eso cada vez que lo veo Me recuerda A una cosa A una cosa Que no puedo decir Por aquí Vale A ver Ahora ¿Qué quiere colocar aquí? Vale Mesa Estantería Vale Quiere poner un sofá Grande también Vale Porque aquí no quiere vender nada más No, no Vale Luego Espérate 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 A ver Esto lo podemos poner incluso más para acá Aquí me pica el ojito Ay, mi ojito Ah, de esto nada más quiere uno Vale Yo pensé que esto quería dos Bueno, lo podemos poner aquí En la esquinita Vale ¿Por qué? Porque aquí va a ir una mesa de café Y una alfombra De piedra caliza Así, malocita Hostias Uy Uy Uy, qué bonito estoy, ¿no? Mira, me ha adicionado A ver, mira Vamos a poner una alfombra Pero un poco más clara Y así De este verdito Porque hay un mueble Que tiene este color De todas formas Vale De todas formas Yo no soy de De moqueta y demás Vale Esto lo vamos a poner aquí Luego Claro, una mesa de billar Estantería Pero claro, no hay tele Vale Entonces esta zona Más de chill Uy, esta mesa me encanta Uf, lo paqueto gigantesco Tú Espérate Vamos a ponerlo aquí Provisionalmente Mientras muevo las cajas de lado Porque esto Es gigantesco De hecho, no Espérate No, no Mira, mira, mira Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a ser listos Poner nuestra vida Mira Aquí Aquí Y aquí Ahora La mesa ¿Dónde la puedo poner? Tío, que gigantesco A ver La podríamos poner aquí Para que Claro, tuviera La gente espacio ¿No? Para girar O lo pongo más así O podría poner esto aquí Y aquí esto Sí Vamos a hacerlo A ver, no O sea, al final me voy a tener que ir aquí A meterlo aquí Entonces yo digo de Esto De hecho Lo vamos a meter aquí también Mira, se quedan en el aire Pequeña falla Que espero que solucione Pues se queda todo en el aire Jeje Nunca me lo he dicho Uy, perdonad ¿Qué me pasa? Que estoy No sé Llevo aquí un rato Tío Mira ya Vale, si yo pongo esto aquí Y pongo el sofá este Pero claro Aquí también lo veo yo Demasiado Estrabótico Pero si lo pongo aquí Lo mejor Y con la mesa de café aquí Y esto ya veré Donde lo pongo Tío Pero mira por qué Aunque no me termina de agradar Pero claro Esto sí Molaría aquí Ya ves Con espacio Que tú tengas espacio Para moverte Y para jugar Aunque las ventanas son peligrosas Con las bolas de billar Nunca me lo he dicho Jejeje Incluso esta silla La podríamos dejar aquí Luego sería Altavoces Vale, espérate Estantería Esto va a ser lo que va a tener La música Y me ha gustado en verde Vale, esto es lo que va a tener La ¿Dónde podemos poner equipo de música, tío? Aquí no Obviamente aquí Pero aquí No está jugando al billar Yo diría ¿Habemos sitio? No ¿Habemos sitio? Pero claro A ver Vamos a entrar por aquí Uh, que esto lo puedo mover Pues mira No, espérate ¿Qué he hecho? ¿Así? Yo creo que sí ¿No? Que no quedaría mal ahí O también Espérate, espérate Espérate, espérate Que estoy haciendo yo el imbécil Estoy haciendo yo aquí El imbécilo Esto Además, lo podemos poner aquí Esto a lo mejor aquí Anda, cojones Que esto iba con esto Bueno, no, mira Mejor así Mira, así mejor No, esto no No, mejor aquí Aquí a diferentes alturas Ahí está No, tampoco me agrada, tío Creo que esta es la mejor posición que tenía Y estas flores Pues nada Las vamos a dejar así De aquella manera Vale, pues yo creo que esta Era la mejor posición que teníamos Para poner el estéreo Y el estéreo Negris No No me gusta Ah, sí Esto sí me gusta más No No me gusta Demasiado oscuro Me gustaría algo más Jocoso Esto Que se note Que contraste con el color De hecho Lo podemos meter ahí En el huequicito este Vale Mira que preciosidad A ver que le salte con el hueco Ahora Altavoces Cubierta Uh, sin cubierta A ver Este color Y la vamos a dejar abierto ¿No? O con cubierta Esto se Uh, que guapo Tiene detalles por atrás y todo A ver Entonces se puede colocar la pared No Vale, pues mira Va, hay Uno aquí Y el otro aquí Pero voy a hacer esto Para cachar Para ver los detalles Que tienen por detrás Buah A ver ¿Lo puedo poner en la mesa Para ver lo mejor? Hostia Se la han currado tela En la de detalles Que tienen ahora las cosas Por detrás y todo Vale Este lo vamos a dejar ahí Vale ¿Qué más quiere poner? Más zetas Otra estantería Los tacos de billar Vale De esta lámpara Vamos a ponerle otro color Así clarito Y esta lámpara La podemos Poner Aquí Vale Ahí está Eh, vale Luego Los tacos de billar ¿Pueden ir a la pared? Sí Pues mira Aquí van ahí A mi me voy a poner un gachito algo Pero bueno Luego Más zetas Como de grande esta maceta Bueno No tan mal de tamaño Incluso diré De ponerla aquí Con esta flor Vale Y Espérate Y esta estantería Tan chiquitita Esto si lo podemos poner aquí Vea Algo chiquitito Algo que tú estés por aquí Moviéndote Y no te estorbe Vale Ahora me quedaré Desempaquetar las cajas Que para eso Vamos a coger Las más grandes Primero Y vamos a abrirlas Algo que no sorprende Sácame el primer objeto Ya empecé Oh, pues mira Esto viene como Hostia Como anillo al dedo Encima con la decoración Que he cogido Bueno, con lo que he cogido De la madera Como Hostia Ya he empezado Eh, 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 eh Esto que es lo que es Esto Mirándolo desde aquí Me parecía un Un miembro viril La verdad es que sí Que parecía Cuando lo abierto Digo Hostia Un pichote Pero no Que por cierto La cosa esta Tío Me recuerda a un Dildo Tío A un consolador No sé por qué Eh, vale Menos más que ahora Vienen las cosas Medias y pequeñas Sacamos esto Uh, juego de mesa Espérate señor ¿Esto entraría aquí? No, es too big Mmm, es muy grande señor Es muy grande Todo esto aliado No se queda, a ver Cambia la orientación Mmm A ver qué más hay Vamos a sacar cosas Vale, otro libro Otro libro Oh, Romero Julieta Uh, un cubito de Rubik Aquí Pues yo te diría De dejar, mira De dejar este libro aquí Este libro aquí al suelo Y ahora vamos a poner este Así Vamos a poner Romero Julieta Primero Aquí A esta altura Vale, este llega por aquí Y este por donde llega ¿Puede estar en la misma parte? Sí Vale, pues tú Romero Julieta Te toca Nada Vamos a ponerlo aquí mejor Vale Vale, me faltaría la última cajita Y ya Habíamos acabado este contrato Que no está nada mal Cerramos las puertas Vale, esto ya son cosas pequeñitas Ah, hostia Lo mejor es que me vas a hacer Sacar todas las bolas Tío De verdad A ti me vas a hacer sacar Todas las bolas Por cierto Una pequeña Una anécdota Eh Yo creo que cuando estuve En mi época del ejército Te llaman por el apellido ¿No? No por el nombre Entonces mi apellido es Villar Con V ¿No? Y siempre había El típico graciosillo ¿No? Que os mando y demás Que me decían Las bolas de Villar Tienen pelo Eh Típico chiste ¿No? Los regalos De cuando alguien se llama Se apellida Villar Y yo pues claro Yo siempre Jijijaja No sé qué No sé cuánto Y yo pues Prefiero no decirlo No sé qué Y ya un día Me tocó tanto la moral Que un día Era un mando Me metí las manos En En el paquete Y dije Pues no Ahora mismo No tienen pelo Y se quedaron así Topillas Y dije Hostia Villar Tú como siempre Llevándolo todo Al siguiente extremo Y yo No cojones Ustedes que me estén preguntando Que si mis bolas Tienen pelo o no Vale Esto es como era Espérate Espérate Vamos a ver ¿Dónde estaría aquí? El centro Salía aquí ¿No? 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Entonces ahora Habría que poner Esto iba así ¿No? Si mal no recuerdo Yo que se me hago La picholilla Poniendo las bolas Ah No las puedo poner juntas Entonces esto Yo no estoy Ah no No A ver Ubicación precisa Y se lo pongo Ajustar la cuadrica Bueno Si pongo esto aquí ¿Por qué no puedo poner Esa bola ahí? Y esta bola Sí Ahí al lado No entiendo A ver A lo mejor que las listas Son de otro tamaño A ver No Ah Dependiendo Como las roten ¿No? A ver Pues entonces Espérate Si tengo que dejar Un espacio Espérate Vale Entonces Si yo ahora Tengo que poner Era esto El 2 Luego iban 3 ¿No? Para que aquí hay Bolas muy raras Que va No se puede poner Tío No se puede poner Como si fuese El villano auténtico O sea En forma de triángulo No me deja Tío Para que Espérate Es claro Es que esta bola A ver Queda feísimo Bueno Vamos a dejarlo así Que no se puede poner Las bolas bien Bolas de billar De hecho Es que hay varias Mezcladas ¿No? Está la La negra Está repetida ¿No? Está la bola 8 Ah No Vale Vale La 8 Vale Vale Ya me he equivocado Era la bola 4 Vale Pues A ver Beneficio A ver Me han dado algún logro No Uy Un logro Algún punto de tal No 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 Lo que es raro Esto está hasta arriba ¿Vale? Es decir que esto Ya lo he completado todo Pero esto No se que otro nivel Me va a dar Porque ya Esto también lo tengo al máximo Ya Entonces Espérate Entonces Esto Tengo que llenarlo Pero si lo lleno Me llega algún lado Porque ya punto No tengo más para gastar Pero no Pues lo voy a dejar aquí No Espérate Antes vamos a hacer El antes y el después Shift Entra De acuerdo Bueno El cartel sigue igual Mira 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 Que bonito Señor Señor Mira Que preciosidad Con el Dildo ahí Encima del escritorio Y esto era En la mesa de vía Mira Mira Todas las bolitas Ahí Bolitas lisas Y ya está ¿Y esto de la foto? Dime Gladys Ya ha acabado el trabajo Dime Mira ¿Cómo está? Ay Moza ¿Y cómo te tocó la cara Con el cursor? Y le paga en el ojo Bueno Que ya Para allá ¿No? No va a tardar nada La tía en hablar Y ya Dentro del plácido Y sin comentar En negativo Es raro Que no tenga que adoptar Nuestros proyectos Para incluir El oro humano Debo ver que estoy presionada Te tendré en mente Para fotos Ah Hostia listo Te tendré en mente Ya he empezado malamente Para futuro retoque De última hora Gracias Un placer ¿Cómo que de última hora? No hombre Llámame del principio Hermosa Rubia Rubia Vale ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Esto es para tirar También? Ok Ah pues si mira Aquí hay cosas para tirar Pues nada Pues en el siguiente video En el siguiente video En el siguiente video En el siguiente video Lo mismo sigo con el modo historia O lo mismo me pongo a pintar la casa No sé No sé No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Tío I don't know No Entiendo señor Qué voy a hacer A ver Uy Qué llorito Uy A ver Uy Esta habitación está bastante bien Esta habitación Yo ni la antecomida tocaría Aquí lo que habré Bueno Toda la casa habré que pintarla Porque mira Esta pared La rugosidad no Esta pared no Esta casa Esta parte está bien Pero todo el resto Si lo voy a tener que pintar Porque está todo Hecho unos zorros Luego A ver Podría dejar aquí Esta habitación Aquí hace la habitación principal Pues con el cuarto de baño O el vestido Lo que yo quiera Y esto al menos Podría poner como despacho Y esto como el cuarto de invitado O cosas así Yo creo que sí Pero bueno Ese era mi cuarto antiguo Pero se va a quedar ahí Y esto por lo menos Si yo podía poner aquí Mi despacho Tío Pues ya Ya no sé yo Qué voy a hacer En el siguiente vídeo No sé Ya depende de cómo me cuesta Porque yo ya sabéis Que yo muchas veces digo Una cosa Y luego llega el momento De la verdad Y digo Pues Vamos a hacer esto Vamos a hacer otro Esto creo que es Ah Que esto son No No La lié Compadre La lié Ahora esto Cómo estaba puesto Bueno Bueno Y todo por haber quitado esto Ah Que esto se pone así Pues nada Por lo que voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis ponerlo en la descripción Si no daré por aquí abajo Les me es importante Pusar la campanita Botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que subo al canal Hasta luego La liado Para qué toco tío Bueno Puedo poner aquí un murito En vez de las maderas Que no me gustan Si yo creo que aquí Lo que le pondría Sería un murito bajo A ver Mira Esto era Pero un murito No Pero yo quiero seleccionar Lo alto Ah Mira Vale Muchísimo más seguro Muchísimo más seguro Que una tablita Que te levanta Y un poco Todo el día Hacés crack Y te caes Ve un murito Oye Pues me ha gustado Y de hecho Esta parte Que claro Ponerlo aquí Me iba a quitar espacio Y aquí lo mismo Ah no Claro Aquí no me puede poner Esto me puede quitar No A ver Oye Pues no me ha ni idea Poner aquí las tablas Estas eh Mira Pongo una Pongo la otra La puedo poner encima No No Se odio el invento Uh Pero aquí sí La puedo poner Oye Pues para Aunque no la puedo poner A ras Pero bueno Y esta pues Oye La puedo cubrir De madera tío Estoy pensando Puedo cubrir Esto de madera Oye Pues lo mismo Ya tengo ahí Una idea Hostia Que no me rollo más Voy a dejarlo aquí Ah que duro aquí La cabeza Pues sí Vamos a ponerlo de madera A lo mejor hasta aquí Y ya el resto Pues esto sí que ya Lo voy a pintar Del mismo color que esto No sé Ya veré Que no me rollo más Que no me rollo más Que no me rollo más Que no me rollo más